¿Para dónde? A mí casi me quema el mar. A mí casi me ahoga el mar. A ver, ¿qué pasó? Es que el mar casi me ahoga. Yo casi me caigo y me ahoga el mar. La mía, la mía que cayó. Descarta. Pero la mía es feliz. Oh, esta cabrita. Descarta me caí, pero es que estamos por lo profundo. A ver, por eso. ¿Cuál es la mía? No, mamá.